Pero si usted quiere ejercitarse muy bien, pues esté muy atento a las recomendaciones que vienen a continuación para que tengamos un buen estado de salud. ¿Qué les parece? Bienvenidos a En Forma con Moni en las Mañanas con 1. Cuarto día de ejercicios funcionales para que ustedes hagan desde la casa, desde el parque o, ¿por qué no? Desde el trabajo, en ninguna pausa activa o después del almuerzo. Pues estos ejercicios son importantes porque ustedes pueden tener una tonicidad muscular muy sencillo, solamente con algunas pesas, colchonetas. Y por eso estamos desde el gimnasio B con el entrenador Vladimir. Vladimir, bienvenido nuevamente a nuestro programa. Hola, ¿cómo estás? Nuevamente, mil gracias por la invitación. A ti por estar con nosotros acompañándonos. Ya hemos hecho tres ejercicios, vamos para el cuarto, hemos trabajado la parte superior. ¿Hoy qué vamos a hacer? Hoy vamos a dejar descansar los bracitos un poco. Vamos a trabajar lo que es la parte de nuestro pectoral, el pecho, para tonificar. Para los muchachos, los hombres, aumento de nuestro músculo en el pectoral. ¿Y en el caso de las mujeres, si les gusta trabajar el pecho? Sí, claro que sí. Sí, es muy bueno para que ya lo trabajen, para que tonifiquen, su pecho se vea firme, rígido y se les va a ver mucho, mucho más bonito. Bueno, y además también ayudar al gordito este de aquí, de la blusa que uno se le va haciendo, que toca esconderlo un poquito. Ese. Comenzamos en forma común. Muy bien, te voy a mostrar cómo hacer el ejercicio para pecho. Entonces, vamos a acostarnos en el step, toma las mancuernas, tu cabeza va a ir apoyada en el step, brazos arriba, simplemente flexionas y extiendes. Y nuevamente la respiración. Inhalas y exhalas. Inhalas y exhalas. Ese es nuestro movimiento para hacer el día de hoy. Abres y subes. Y manejamos la respiración. Seriecitas, son series más o menos de tres series, con 20 repeticiones, de 20 a 15 repeticiones. Importante la hidratación, el movimiento hacerlo lento, no hacerlo muy rápido para que nuestro pectoral trabaje. La espalda debe estar muy bien ubicada, debe estar totalmente apoyada en el step para evitar alguna lesión y así poder trabajar. ¿Espacio? Sí, va a quedar un espacio normal, lo ideal es que quede pegada. ¿Cierto? Siempre nos va a quedar un espacio, lo ideal es que la dejemos totalmente apoyada para evitar dolor en la parte lumbar. La ubicación del brazo, entonces, al bajar debe quedar un ángulo de 90. Extendemos totalmente. Nuevamente flexionamos, ángulo de 90 y extendemos totalmente. Lo pueden manejar, si no tienen el step, lo podemos hacer en una colchoneta sobre el piso, pues en el caso de que no contemos con el step. Vladi, qué buen entrenamiento el de hoy, muchísimas gracias, ¿cómo me viste? Sinceramente. Sinceramente, hoy te vi muy, muy bien. Quiero felicitarte, excelentes movimientos, trabajamos muy bien el día hoy. Bueno, muchísimas gracias. Ustedes dirán, no, pero es que un ejercicio por día no se hace. Obviamente no, la idea es que aquí les vamos mostrando de algún ejercicio, de algún movimiento por día, pero ustedes luego los encuentran en el canal de YouTube y los van intercalando y los van mezclando y creando su propia rutina desde la casa. Nos vemos nuevamente con más en Forma con Moni.